Buenas 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 bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando como siempre les digo por este vídeo les agradezco demasiado recuerden que tienen una lista de reproducción por lo menos de la ley en el canal queen del canal tenemos una lista de reproducción con muchísimo 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 material por este lado o este lado vas a tener esta lista de reproducción si quieres pasar de por ahí chequear qué onda con el material que hemos reaccionado previamente de la ley y tenemos acá una colaboración que no me estaba esperando pero me enteré justamente por por instagram así que nada tenemos acá a petazeta lo digo así porque como tengo dislexia chiquillos se me van las palabras por cualquier lado así que con petazeta así que vamos a ver qué onda la canción se llama a oscuras y es parte de la de bueno petazeta no de la ley así que veremos qué onda vamos a ver qué que nos traen cómo suena y demás ya había reaccionado previamente a pc petazeta así que veremos a ver qué onda con esta canción al de play ahora dónde es eso filmado a primera vista no parece pensé que era buenos aires pero no ni en pedaz buenos aires eso no 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 o es ficticio dejé en los comentarios de ficticio quizás de ficticio y yo estoy bien volando oscura mientras la lombra la luna hay el efecto que el efecto que tiene acá más acordar un par de canciones de la ley no no sé si ustedes pero quiero ver cómo lo suda espero que siga estando en él es que la risa sabe con quién a quién decirle chicos y a quienes el chico no no sé a quién le habrá dicho que no ustedes antes de los comentarios pero sabe con quién tiene match en musicalmente no hasta el momento no creo que no hay una canción que yo digo esto que tú me quita la pena yo te pago en el hotel la de parísima o me gusta ese esos versos cortaditos de la ley encima radio hija de puta la cámara es que la cámara a la li la ama la ama es tú me quita la pena yo te pago en el hotel la otra noche me dijiste que no estás segura de para siempre estar no vale el dolce va a explotar va a por algo se llama oscura la canción va a explotar la canción estoy segurísimo ya nos está dando ese prep de ahí de ir elevando la música de a poquitito va a explotar está dentro está dentro del rango musical no es que le ponga un rango al alí pero yo es que yo a la li la amo en el pop no sé ustedes me gusta que explore un poquitito para que se vaya un chiquitín cada tanto que de una oleada este para lo urbano y eso pero es que la li es pop chicos no sé ustedes y yo digo escucho la lírigo winter pop argentina a mí me gusta eso si se sube se va yo le llevo ventaja me la tiré y no matamos las ganas se vino conmigo y no le dijo a sus panas porque le gusta callao me tiene el agua dime mami yo pasa a buscar que fumamos y te tomo por parte la usbita y súper urbanísimo necesito que la ley vale yo es que hay artistas que de argentina que o de otros países inclusive que yo sé que bailan y que en sus vídeos necesito que esté bailando que nos dé una pieza de baile pero porque porque es algo que me gusta que haga el artista en sus vídeos en sus visuales o como sea a mí me gustan no sé ustedes pero bueno espero que el aire y baila acá la letra sabía que iba a bailar hija de su puta madre porque le gusta callao me tiene la igual dime mami yo paso a buscarte fumamos y te como por parte like wow wow ella se pone así conmigo desde el primer día que nos vimos desde nunca me la han comido como tú y yo que su labio no olvido nene nena quiero hacerte gritar no hay nadie como tú no no yo amo a la ley chicas yo amo a la ley me encanta lo que hace musicalmente me gusta mucho su voz tiene un color muy particular hay gente que dice en realidad una voz más no no escuchas la voz de la ley ya sea la voz hablada que tiene su voz grave o sea la voz cantada tiene tiene una cosa que vos la reconoces y eso es lo bueno por lo menos yo no soy no sé cómo se llama esto que fue a ver rocha una vez que descubrí un cuando miraba sus vídeos hoy en día no miro su vídeo porque no me gusta gustos personales y creo que reaccionó creo que era la lalia tini y dijo que tenía una voz común un color y eso que ya sabe de música yo digo no no tiene un poco un color ustedes comenten los comentarios cree que tiene un color de voz común no para mí no tiene un color de voz común creo que es un color de voz muy reconocible que tiene estilo su voz que si bien no tiene un rango vocal súper amplio la peta la peta con todo chicos a mí amo a la ley el que diga lo contrario que me chupa un huevo no hay nadie como tú recuerdo todo es y está picante pita z está picante con la de li la ley es que es que peta z está en medio de la cámara y un labia parece el y aparece la ley del costado y uno quiere mirar a la ley es muy hipnótica lija de su madre eso no son cosas que me gusta poder remarcar y otras partes no que ni les gusta su música que no le gusta a ella es que no escuchan sus canciones no escuchan sus álbumes no le prestan atención así que están muy mal ah como te darse de la casa loca dale 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 tiene como un brillo a la canción a mí la canción lali explotada lali explotada la amo completamente bailó tiró sus buenas rimas peta z muy bien me gustó mucho se ve que acá pudieron no sé si peta z es como del estilo musical que estamos en este en este lado o creo que se fue un poco más al estilo musical por el que maneja la ley no sé yo siento eso siento que ella se tuvo que adaptar ahí a la ley eso está súper bueno porque la ley marcando ahí su pop así que comenten qué les pareció canción buenísima videoclip si bien no tenía como tanta producción general estuvo bien tenía fuego la ley vimos a la ley bailar el química entre entre ambas acá querido claro 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 nos vemos en la próxima comento que les pareció compartan